oh yeah que tal amigos como estáis muy buenas a todos bienvenidos a un let's play de the space 3 aquí en drag lor in game drag loral habla y estoy encantadísimo de bueno de compartir con vosotros este juegazo que bueno la verdad es que pillé una buena oferta en origin y nada como he jugado al de space 1 y al 2 pues tenía muchas ganas de empezar con el de space 3 y así también paralelamente al skyrim ir subiendo un poquito está esta serie que ya veréis bueno es totalmente diferente al tema de skyrim así también veis cosas diferentes y un poquito como ya os dije todos aquellos juegos que fuera adquiriendo pues compartirlos compartirlos con vosotros en principio he jugado muy poquito solo para ver un poquito el tema de bueno de controles y un poco de ponerme al día porque hace bastante que juega el de space 2 y para ver un poco cómo estaba el tema y nada empezar en principio en dificultad difícil en extremo no creo que pueda ser demasiado a ver en principio difícil creo que ya iré justo y seguramente palmaré más de una vez y bueno de todas formas al fin y al cabo se trata de un poco de eso no de de empezar de compartir esta guía perdón este el display con vosotros simplemente para ver cómo cómo avanzamos en el juego y no es una guía ni mucho menos simplemente pues eso un let's play para que bueno pues para que veáis en qué situaciones me voy metiendo y como intento salir de ellas así que empezaremos creo que es difícil y bueno si la cosa se pone muy chunga pues pasamos a normal o si veo que la cosa que voy a ir no sé que me que la cosa me va muy bien cosa que dudo pues le meteremos caña extremo y así que nada vamos a empezar un poquito el prólogo se he puesto los subtítulos para que vayáis leyendo lo que lo que nos va contando mientras tanto os voy comentando que qué bueno que a mí este esta saga me gustó mucho desde el primer desde el primer de space sí que es cierto que la mejor ha sido bastante para mi gusto es una opinión personal para mi gusto ha sido muy muy notable del primero al tercero por lo que he podido ver ya del tercero las mejoras han sido en cuanto jugabilidad en cuanto a sobre todo también el personaje en nuestro nuestro protagonista a isaac se ha vuelto un personaje mucho más carismático y comparándolo un poco con el de de space 1 incluso por lo menos habla en el de space 2 ya le pusieron voz por lo menos a isaac y la verdad es que incluso su rostro también ha ido cambiando no y bueno aquí nos pone un poco al día de lo que ha ido sucediendo anteriormente y nos pone a tono para empezar ya con el con el 3 en principio grabo a la misma resolución que luego cuelgo los los vídeos no juego a 1080 estoy en en 720 1280 por 720 y bueno también un poquito para para facilitar todo el tema de renderizado bueno para que no haya muchas disonancias no con o incompatibilidades con el tema del renderizado así que cuando tenga cuando me toque la lotería ya 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 me plantearé un avance tecnológico de momento es lo que hay y ya me gustaría a mí poder ofrecer mejor calidad de imagen pero bueno es lo que es lo estándar por decirlo de alguna forma y lo que ahora mismo lo que ahora mismo me va a vivir bastante bien bueno isaac clark vamos a ver qué tal en el capítulo de hoy veremos un poco el prólogo viajaremos al pasado digamos en el momento en el que hubieran podido detener todo este todo este caos que se que se generó con las efigies y todo el rey y todo el y todo el tema y veremos un poquito de lo que es bueno ya veremos a isaac en un poquito en acción y ya preparándose con unos posibles aliados que que aparecerán así que vamos a ver qué tal y aquí está por el mío está viejete bueno viejete pero pero reparte mucha caña a ver no sé cómo está el tema de armas no tengo ninguna expansión sé que hay una expansión un dlc que en teoría es la waknet y en teoría es el digamos es una un dlc que nos nos digamos que finaliza el juego no por lo que he estado viendo y tal no he visto nada de juego ya os digo he visto sólo un 8 por cien un 4 por ciento entre un 4 y un 8 por cien no me acuerdo bien un 6 y pico un 7 no lo sé y creo que el final queda un poco como 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 que no se sabe muy bien lo que está pasando no como no sabe muy bien lo que pasa no sabe lo que pasa con clar con isaac no se sabe en principio si todo se ha quedado solucionado y el dlc explican un poquito pues eso desde justo desde el final del juego hasta hasta en teoría el final no pero bueno un final que yo no sé si dará pie a a un de desviz 4 18 de junio de 2314 nada esto está aquí hace un par de años planeta helado el origen alfa 9 alfa 9 no paco paco serrano me está cerrando qué cojones de encontrarlos y no se ve nada no puedo decirte más pobre te serrano mierda mierda envíame un whatsapp vamos allá venga corriendo corriendo a ver venga localizador si ya lo he hecho mantén pulsado venga es muy bueno que grande que grande es que grande es si un soldado sin arma y sin balas no se ve un pijo ahora venga o no como que o no prólogo el principio de principio tau volantis fijaos en eso fucking amazing venga va perfecto agitas, 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 munición eh acompate ahora venga romper cerrojo go oh paco qué te ha pasado paco te han dado bien con el hacha hostia venga a los pies a los pies no camines no camines ni me toques 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 pero ya es posible te he dicho que no me toques coño venga va cilindro como de medio metro de largo cilindro de medio metro que voy a ver si aún no estoy dentro tranquilo no grites venga estamos buscando un cilindro de medio metro pero como un supositorio para elefantes entiendo venga te he dicho que te levantes perfecto oh ya está ya está oh uy dodge ahí que grande vamos carga 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 vale perfecto inventario si igual tabulación perfecto no tengo nada para curarme no tengo nada para curarme subiendo hop 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 venga vale que por aquí nothing venga oh ya lo tengo lo tengo Paco tengo el supositorio no sé dónde me he puesto el gancho ah vale en la espalda parecía otra cosa venga vamos para allá rapel un supositorio un supositorio Paco el supositorio que no te enteras ahí me va ponerme un poquito por el lado usa usat para hacer rapel no no quería soltar ay no quería soltar hacia allá go 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 fire fire me lo voy a poner no bien venga por abajo vale oh 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 mi bot vale 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 tranquilo tranquilo Paco no te preocupes por aquí por el centro. Uf, uf. Lo que ha faltado, Dios mío. Lo que ha faltado. Ya me veía absorbido por el motor. Bueno, parece que estoy a salvo. Oh. Estás colgado. Madre mía, la que hay aquí. La que hay aquí montada. Firmes, firmes. Mahat. Más que Mahat es Mahara. Con estos ojitos. Venga. Ay, Dios mío. Sí, sí, sí. ¿A tu madre? ¿A tu padre? ¿A tus abus? Sí, claro. Pues venga. Chao, pescado. A tomar. Hola. Bueno, voy a enviar un WhatsApp. Venga. Borrado. Borrando. Borrando datos que... Serían importantes para tener todo esto. Joder, macho. Aquí no hay ninguno que esté de acuerdo, ¿eh? Bueno, pues... Supositorio purgado. Datos purgados. Nada. Aquí no ha pasado nada. Absolutamente nada. No os preocupéis. No os preocupéis. Voy a... Espera un momento. Arreglo la antena que esto parece que se ha estropeado. Ahora, perfecto. Bueno. Hermanos y hermanas, la era del hombre. Se acaba. Corren el lunar nuevos horizontes 200 años más tarde. Volvemos, digamos, a la actualidad. Volvemos a la actualidad. Mensaje 34. Es él y esta, ¿no? Creo. Si no recuerdo mal. Recuerdo que Isaac la salvó. Bueno, la salvó. Hizo que se fuera accidentalmente. Aunque lo que parecía un accidente, él lo hizo a propósito para quedarse... Bueno, para que no le pasara como ya le pasó con... Con su mujer, novia... No me acuerdo bien del Space 1. Hace bastante tiempo. Y se quedó solito, pobre. Que siempre ha estado solo, básicamente. Yo me pregunto... Isaac ya... Si no se ha pegado un tiro... Porque la cantidad de cosas que le han pasado a este hombre... Imagino que le han tenido de pagar un pastón por todo... Por toda la... Por toda la saga. No, pero ahora fuera bromas... Ha aguantado mucho, pobre hombre. Bueno, y esta gente son los posibles aliados que tenemos ahora. Alguien que parece ser que... Conocen el paradero de... Ahí está. Dijo que te buscásemos. De Eli. Sí, es de Eli. ¿Es de Eli? ¿Es de Eli? ¿Qué Eli habéis hecho? ¿Dónde está? Oh. Los uniólogos están en la esplendada. Venga ahí, los uniólogos. Otros colgados. Se nos acaba el tiempo. Venga, venga. Empezamos. Me froto las manos que las tengo frías. Y ahora es momento de partir caras. Bueno, por el tema de... De... De juegos... Bueno, de este tipo. Sobre todo el Dead Space, que ahora que estamos jugando al Dead Space 3. Yo no soy mucho de... No soy mucho de gritar. O sea, me asusto bastante. Pero... No soy de gritar. Pero sí que soy de... De darme algunos sobresaltos. Es un lástima que todavía no pude grabar con... Vale, con la Q para el botiquín. Eso está igual. Vale. Que no... De lástima que no pude grabar con el... Con la web. Pero bueno, o sea, para futuras grabaciones... Ya... Ya me lo pensaré. Ajusto textual. A ver si me puedo cambiar las armas. Todos perdimos una parte de nosotros mismos durante la pesadilla del Eje del Titán. En el caso de Eli fue un ojo. Por suerte, pudimos permitirnos reemplazarlo. El color es diferente, pero al menos vuelve a sentirse completa. Yo perdí un trozo de mi alma y no puedo hacer nada más... Nada para recuperarlo. Supongo que por eso ella se fue. La gente prefiere cosas que tienen, arreglo, y yo estoy roto sin remedio. Venga. Inventario. Mover... Aquí. Vale. Tengo la 1, cortadora, y en la 2... La automática esta. Venga. Ya he accedido a ayudar. ¿Dónde está Eli? A ver que por aquí... Botequín... 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 Vamos allá. De momento usaré la... 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 La pistola... Y ya cuando aparezcan los primeros necromorfos, pues ya cambiaré... Cambiaré la cortadora. ¿Rober Norton? ¿Qué significa? Y Campbell. Campbell creo que es el que juega contigo en modo cooperativo. Este Dead Space 3 tiene la opción de modo cooperativo, con lo cual se ve un poquito más de algún contenido diferente, para algún tema de algunas... de algunas misiones clan paralelas o BANSI y diría que el Campbell este es el que está contigo en cooperativo antes he empezado a deciros que el tema de los DLCs de las expansiones no tengo ningún DLC ningún paquete de datos ni... venga, hay headshot voy a echar la X headshot, come on asomate eh, tranquilo, tranquilo tranquilo porque sé que hay algunos paquetes con trajes diría que hay algo de armamento etcétera, lo único que tengo es bueno, que al haber jugado al de Space 2 me han añadido una cortadora en el... en, digamos en el banco por lo tanto ya pues en el próximo banco que visite tendré la cortadora disponible ¿estás roja? ¿un coche? oh, loco a te loco mmm mmm, interesante tranquilo tranquilo Isaac venga, aquí no hay nada no, subiendo hop, hop, hop hop, hop venga, ejercicio Isaac, estas viejete ya estabas oxidao ¿quienes son esos? ¿por qué quieren matarnos? por eso eres una amenaza para su plan su plan? ¿una profecía? ¿convergencia? si, el y cree que puedes detenerla ella ha desaparecido y os han seguido espero un equipo de extracción venga volando progresos venga, volando progresos ¿quién está? ¿quién está aquí matando a la gente? ¿vienes tú? no, sin cabeza cabrón eh, pero joder, yo y mi puntería yo y mi amiga la puntería venga venga, chao venga, chao ¿qué es esto? ah, el tráfico mierda, Paco nos llevan como locos mmm, estabilización voy para allá ola para que he montado en un momento lo siento lo siento, lo siento lo siento muchachos uy ¿qué es esto? artefacto artefacto descubierto bueno, diría que todo esto por lo que he visto en Origin hay logros y tal recogiendo cositas registros textuales todo, en principio todo lo que vaya viendo pues ya lo iré lo iré cogiendo venga dos y tres mmm, eso iba a deciros si alguno de vosotros tiene tiene experiencia en Dead Space 3 y ha jugado y ha visto más obviamente más contenido si veis que me que me atasco en un en algún vídeo o que hago un poco el el canelo eh, acepto cualquier tipo de ayuda eso no hay ningún problema mientras no me mientras no me spoiléis por lo demás que en principio tampoco me importan los spoilers pero en este caso sí porque al estar jugándolo si son juegos que en principio no voy a jugar pues la verdad es que el spoiler igualmente lo veo o sea no me importa pero bueno en principio si hay alguna historia que que necesites saber o que me he dejado pues me lo vais diciendo y ya está sin ningún problema de acuerdo chicos bueno pues voy a dejar el el vídeo aquí este capítulo este primer capítulo de Let's Play de Dead Space 3 y nos veremos en el siguiente donde avanzaremos un poquito más y nos iremos a reunirnos con Norton espero que os haya gustado espero que os disfrutéis tanto como yo eh con este con este juego y nada nos vemos en el siguiente capítulo un fuerte abrazo y nos vemos hasta luego